El presidente en un mismo fin de semana pidió perdón por la negligencia más sonada de su acción de gobierno reciente e hizo un inusual y por ello extraordinario ejercicio de autocrítica sobre uno de los mayores problemas que sufre el país que él gobierna desde hace casi cinco años. Primero lo del perdón, con la boca pequeña, por lo del solo sí es sí. Fue entrevistado el presidente por el director del diario El Correo, porque en El Correo sí se deja entrevistar. Enhorabuena compañeros del diario El Correo y le preguntaron naturalmente por las casi mil rebajas de penas que ha habido a agresores sexuales fruto de una ley que él sigue proclamando que es buena. Dígalo usted mismo, presidente. La ley del sí es sí es una buena ley, que nos sitúa de nuevo a España en la vanguardia de lo que es la protección de las víctimas de agresión sexual.